¡Dale, dale, dale! ¡Sí, señor! ¡Ahí es! ¡A ver! ¡Me decís lo que hay! ¡Me decís! ¡Mira que pise acá! ¡Mira! 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 ¡Está jugada! ¡Para! ¡Mira todo lo que te moví a ver! ¡Mira y ves! ¡Eso es para vos! ¡Pero si jugas bien! ¡Anda, anda! ¡Anda, para vos! ¡Vamos, casi tú! ¡Anda, ando a la pelota! ¡Máximo! 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 ¡Vení para acá! ¡Máximo! 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 ¡Agaro! No lo que hay, vale, no veo que entrar